Bienvenidos al análisis de Audiosurf Un juego en el que seremos una nave con el fin de hacer sonar las canciones que nosotros hayamos elegido Una vez dicho esto, vamos con el análisis Empezamos hablando de su jugabilidad Básicamente tenemos que guiar con el ratón a nuestra nave a través de varios carriles por los que irán apareciendo notas, obstáculos y powerups Todo esto con la finalidad de conseguir la máxima puntuación posible Una cosa interesante de este juego es que al acabar la canción que hayamos escogido, nos aparecerán 3 rankings Uno global con las puntuaciones de jugadores de todo el mundo Uno con las puntuaciones de gente de nuestro país Y otro en el que aparecerán las puntuaciones de nuestros amigos Gráficamente este juego está bastante bien Ya que mientras conducimos nuestra nave podemos ver de fondo un montón de animaciones impresionantes Las cuales hacen al juego muy atractivo visualmente Nada más entremos al juego nos encontraremos un pequeño menú en el que estará el botón de jugar El cual nos llevará al menú principal, los créditos y el botón de salir Cuando entremos en el menú principal encontraremos bastantes cosas Estas son... Perdóname que se me ha salido la vena Triline El tutorial, nuestras estadísticas online, el modo Freeride, las opciones El botón para loggearnos en el juego o desloggearnos Un botón para poner en pantalla completa el juego ya que este se abre en modo ventana Los personajes que podemos elegir para jugar, los cuales vendrían a ser los modos de juego Y un botón para volver al menú anterior Los modos de juego están representados como distintos personajes, los cuales tienen cada uno de ellos una forma de funcionar distinta Estos personajes estarán divididos en tres dificultades Fácil, donde encontraremos a Mono, Pointman y Visión Doble Media, donde nos encontramos con Mono Pro, Vegas, Borrador, Pointman, Pusher y Doble Visión Pro Y por último el nivel difícil, en el que están Ninja Mono, Borrador Elite, Pointman Elite, Pusher Elite y Doble Visión Elite En las opciones podremos personalizar los colores de las notas, el color del fondo, los efectos de la pantalla, la sensibilidad del ratón, el volumen de los efectos de sonido, el de la música y el de la música del menú En cuanto a opciones gráficas podemos cambiar la resolución y la calidad de los gráficos Los requisitos mínimos de este juego son Un procesador de 1,6 GHz, 512 MB de RAM, 32 MB de VRAM y 600 MB de espacio en el disco duro Lo podréis encontrar en Steam a unos 10€ Y en mi opinión los vale totalmente, ya que de que os deis cuenta os habréis viciado a este juego Y bueno esto es todo, creo que no me he dejado nada por analizar así por encima del juego Espero que si estabais entre comprar o no os habéis podido decidir Y por último deciros que si queréis añadirme en Steam o dorarme encontráis los links en la descripción Nos vemos en el siguiente vídeo, adiós